La Fuerza del Pueblo exigió este miércoles al presidente Abinader rendir cuentas sobre supuestas irregularidades en la emisión y distribución de bonos navideños por 3.750 millones de pesos. El partido opositor indicó que ni el Gabinete de Políticas Sociales sabe si los bonos fueron efectivamente distribuidos y quienes fueron sus beneficiarios directos. El 42% de la totalidad de los bonos repartidos, más de 1.062.000 tarjetas de bonos, fueron a parar directamente al presidente de la República y a los ministros que trabajan de manera estrecha con él. Es decir, al presidente, al ministro administrativo, al ministro de la presidencia, a la dirección de operaciones del Palacio Nacional o al plan social de la presidencia. Raúl Martínez sostuvo que la vigencia de dichos bonos es hasta junio revelando su verdadera intención. Era una trama politiquera disfrazada de política social.